93.0 FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche A través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena 93.0 93.0 En la frontera del tiempo Un espacio dirigido y presentado Porilla En la 93.0 FM 93.0 FM La venganza de los grandes maestros Revelación de los jugadores del poder secreto Tras una investigación de 30 años llevada a cabo por su equipo El doctor Egon Cholakian revela una fuerza oculta activa desde 1993 Que amenaza la democracia occidental El doctor Egon Cholakian, experto en seguridad nacional Y profesor de inteligencia Revela la presencia de una fuerza oculta Figuras oscuras que orquestan eventos globales Y manipulan a los líderes mundiales Esta fuerza son los arquitectos de la conciencia Sobre sus métodos de actividad Y sobre la guerra invisible Que se desarrolla desde hace mucho tiempo en nuestras mentes Escucha en esta transmisión Esta información se transmite en el programa Con permiso público para su reproducción y distribución libre Y gratuita Indicando la fuente EarthSafeScienceCollaborative.com Parte 1 Hola, me llamo Egon Cholakian Soy educador en inteligencia Preparo al personal de inteligencia para el servicio clandestino Mi carrera se ha centrado en el componente de inteligencia de la seguridad nacional Con especial énfasis en la práctica de la comunidad de inteligencia Soy miembro activo de la Asociación Internacional para la Educación en Inteligencia De la Fundación de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos Y orgulloso miembro fundador de la Fundación OSINT También participo activamente en las comunidades de inteligencia y militares Involucradas en la inteligencia artificial Y las tecnologías de energía electromagnética y dirigida De joven, mi primer contacto con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos Fue como ingeniero junior de pruebas y evaluación en un proyecto ultra secreto Llamado Bean Wiretap Proyecto conjunto de la División de Aviación de la Huge Tool Company Y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones clasificadas del Área 51 Al principio de mi carrera, tuve el privilegio de trabajar con cuatro presidentes estadounidenses Nixon, Ward, Carrer y Reagan Y con un futuro presidente, George Bush padre Esta posición privilegiada al principio de mi carrera Me puso en contacto directo con las comunidades clasificadas De defensa, inteligencia, de seguridad nacional Más tarde, después de haber trabajado con el señor Reagan Durante su periodo de gabinete de cocina Y luego en la Casa Blanca de Reagan A principios de 1980 Contribuí a las cuestiones legislativas Facilitando que el Departamento de Defensa Adoptara con éxito la iniciativa de defensa estratégica del presidente Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este día Desde la perspectiva de un educador en materia de inteligencia Se me ha confiado la tarea de desvelar información procedente De la investigación llevada a cabo por nuestro equipo Durante las tres últimas décadas Y de divulgar públicamente los resultados concretos de este trabajo Que obligan a reevaluar los procesos geopolíticos actuales Y la estrategia de defensa de nuestro país Se me ha encomendado transmitir a la comunidad internacional La información sobre una amenaza global descubierta Durante nuestra operación a largo plazo Nos enfrentamos a un grave desafío Que no solo afecta a nuestra seguridad nacional Sino que también amenaza los cimientos de todo el mundo democrático Esta amenaza concierne a todos De ahí que deban estar informados al respecto En primer lugar Expondré los detalles de la Organización de Inteligencia Específica Cuyas operaciones hemos descubierto Se creía que había sido desmantelada Durante el colapso de la Unión Soviética Sin embargo, los hechos dicen otra cosa Por el contrario, esta entidad resucitó Sus actividades clandestinas A principios de la década de 1990 Y continúan sin disminuir hasta la fecha Destinado a perturbar la dinámica geopolítica Emperante en todo el mundo Su misión general es destrozar los sistemas democráticos Y llevar al mundo al borde de un conflicto nuclear El objetivo estratégico a largo plazo De esta operación de inteligencia extranjera Es socavar la integridad de los Estados Unidos de América Y desmantelar los cimientos de nuestra democracia Aunque tales ambiciones puedan parecer inalcanzables para algunos Los detalles de nuestra investigación sugieren lo contrario Ustedes llegarán a discernir Quién se oculta tras estos ambiciosos planes Cómo se acercan a los objetivos que designan Y cómo manipulan al público para lograr sus fines Además, dilucidaré Cómo conseguimos descubrir la estrategia Que subyace al despliegue de esta red de inteligencia Nuestro avance se logró mediante el seguimiento De una organización internacional de voluntarios Que fue objeto de una represión selectiva Por parte de las entidades Que encubren la estructura antes mencionada En virtud de la postura de no resistencia De esta organización de voluntarios Pudimos rediseñar completamente La estrategia operativa de este aparato de inteligencia A lo largo de una década de meticuloso estudio Hemos identificado sus métodos, tácticas Las condiciones para la formación y expansión De su red de inteligencia Así como sus métodos para influir en los procesos geopolíticos mundiales Mediante la afirmación de las narrativas necesarias En los medios de comunicación Este ejemplo de trabajo operativo encubierto Bien podría convertirse en canónico Y entrar en la antología mundial de las operaciones De las agencias de inteligencia Durante mi intervención Llegarán a comprender por qué Además Puesto que se me considera un profesional competente En el campo de la OSINT O sea la inteligencia de fuente abierta Es decir La validación de la desinformación y la misinformación Y me dedico rutinariamente A supervisar la información difundida públicamente Por entidades de fuente extranjera Afirmo que mi opinión tiene peso Les proporcionaré una descripción detallada De los métodos específicos Empleados por la entidad mencionada Para manipular la conciencia pública Estos métodos incluyen No solo una campaña de desinformación organizada Sino también la influencia agresiva En la conciencia de las masas Y la distorsión de la realidad Además de una serie programada De técnicas destructivas de manipulación Todos estos métodos están dirigidos a alterar Y forjar narrativas en el discurso político y social Para influir en la percepción Y el comportamiento de la sociedad En una dirección favorable a esta entidad clandestina Las acciones llevadas a cabo por esta entidad Suponen hoy la más grave amenaza Para nuestra libertad y democracia Compatriotas estadounidenses Y ciudadanos del mundo democrático libre Me dirijo a cada uno de ustedes En este momento crítico Con un llamado a que estén atentos Y se tomen en serio Lo que comparto con ustedes Nos enfrentamos a una amenaza Sin precedentes en la historia De nuestra inteligencia Ya que las tecnologías digitales actuales Permiten a esta entidad Poner en práctica sus métodos de manipulación De forma mucho más eficaz Se trata de un arma dirigida A los cimientos mismos de nuestra sociedad La conciencia de cada ciudadano Y los métodos de defensa tradicionales Sencillamente no contrarrestan eficazmente este asalto Estos métodos penetran más profundamente Que cualquier misil balístico Y requieren un nuevo enfoque de la defensa Y esta defensa no puede realizarse Sin su implicación individual Nuestra investigación comenzó en 1993 Cuando empezamos a detectar En el espacio internacional de la información Rastros de actividades de inteligencia Y operativas propias De una organización extremadamente peligrosa Que habíamos considerado ya desaparecida Se trataba de una división especial De la antigua KGB El Comité para la Seguridad del Estado De la URSS Que se creía desmantelada Durante el colapso De la antigua Unión Soviética Durante la era soviética Las actividades Las actividades de esta estructura Concreta de la KGB Supusieron una amenaza estratégica Crítica para Estados Unidos Ya que en la década de 1980 Realizaron intentos de socavar La integridad de nuestro país Desde dentro Y perturbar la unidad democrática El hecho de que A pesar del colapso De la Unión Soviética Esta estructura clandestina De la KGB Reanudó encubiertamente Sus operaciones Y comenzó a aumentar activamente Su influencia En el escenario geopolítico Nos causó una preocupación extrema Comprendimos que era necesario Un escrutinio detallado Y tal oportunidad Se nos brindó Hace 10 años Nuestra investigación Ha demostrado que Para lograr sus objetivos Actúan como la mítica Hidra O un pulpo Que se encuentra en el fondo mismo Permaneciendo invisible para todos Al mismo tiempo Extiende sus tentáculos Hasta la conciencia de las personas Influyendo en sus pensamientos Estados de ánimo Y acciones Para servir a sus propósitos destructivos En este punto Es esencial Que entiendan Que esta estructura No es todo el comité Para la seguridad del estado De la antigua URSS En su lugar Estamos hablando De una estructura fundamental Totalmente única Y autónoma Dentro de la KGB Que remonta Sus operaciones A los años 1920 Y 1930 Específicamente Una división Creada bajo Félix Terchensky Y dirigida Por Gleb Boki Según los datos Operativos Y de inteligencia Que disponemos Las actividades De esta división Especial Se centraban En desarrollar Y aplicar Métodos Y técnicas Para influir En la conciencia Humana Su principal interés Residía En estudiar Y perfeccionar Las antiguas prácticas De la arquitectura De la influencia Sobre la conciencia Humana Y aplicar Estos conocimientos Para manipular A las masas Esta división Incluía laboratorios Especiales Psicofisiológicos Destinados A estudiar La psique El comportamiento Y las reacciones Humanas Así como A desarrollar Tecnologías Para controlar El pensamiento De las personas Si ustedes Están familiarizados Con la historia De la URSS Comprenderán Que lograron Resultados notables En el dominio De la arquitectura De la conciencia Eran expertos En implantar Narrativas Y pensamientos Deseados En las mentes De las personas Controlar El estado De ánimo De las masas Y hacer Que la gente Estuviera de acuerdo Con el régimen Totalitario De la URSS En gran medida Esta estructura Dentro de la KGB Y sus creadores Son los arquitectos De la propia URSS Ellos fueron Los que diseñaron Su sistema Y su ideología Interna Eran los que Se consideraban A sí mismos Como el verdadero Estado Dentro del estado Ellos eran Los que Extraoficialmente Estaban detrás De los dirigentes De la Unión Soviética Y ellos Son los que Llevaron al poder A los líderes Actuales de Rusia Y están detrás De ellos Pero hablaremos De esto Con más detalle Más adelante Es importante Darse cuenta De que A pesar de los Numerosos cambios Y reorganizaciones Dentro de los Organismos de seguridad Del estado soviético Que han tenido Lugar desde sus Inicios La estructura Fundacional Original Desarrollada Por Félix Zergensky Y Kleb Boki Siempre ha Permanecido intacta A pesar de todo En el marco De este discurso Y en aras De la claridad Utilizaré El término KGB Para designar Esta estructura Fundamental Esto nos permite Centrarnos En la esencia Del asunto Sin distraernos Con matices Históricos Queda implícito Que KGB En este contexto No se refiere Simplemente Al servicio De seguridad En su manifestación Histórica Sino a una Estructura Profundamente Arraigada Y clandestina Que sigue Suponiendo Una amenaza No solo Para Estados Unidos Y Rusia Sino Para el mundo Entero Al observar Sus actividades Durante la época De la Unión Soviética Vimos claramente Que a pesar De los objetivos Declarados De la URSS El verdadero Objetivo De la KGB En aquella época Era formar Un superestado Totalmente Controlado Con un líder Tirano Al timón Y posteriormente Crear su propio Gobierno mundial Según su guión Actuando en las sombras Manipularon Los acontecimientos En la URSS Controlando el país Con mano de hierro Y dirigiéndolo Hacia sus objetivos Sin embargo Sus planes Se desmoronaron En 1991 Cuando desmantelamos La URSS Sin un solo disparo Un triunfo De nuestro servicio De inteligencia Los servicios De inteligencia De Estados Unidos Nuestros servicios Especiales Llevaran a cabo Una brillante Operación En cubierta Logrando la Deconstrucción De la Unión Soviética Por medios Naturales Pacíficos Y no violentos Al hacerlo Salvamos al mundo De la aparición De un estado Tiránico Que ya se estaba Formando Bajo la dirección De este departamento Especial Si no se hubiera Producido El colapso El despotismo Y la tiranía Prevalecerían Hoy en todo el mundo En aquel momento Muchos creían Incluso en los Círculos de inteligencia Que esta estructura De la KGB También había sido Aniquilada Al lograr La disolución De la Unión Soviética Sin embargo Como descubrimos En 1993 Este departamento Especializado De la KGB Sucesor De la investigación Psicofísica De la Checa Y la NKBD No solo Sobrevivió Al caos Del colapso De la URSS Sino Que encontró Un nuevo propósito La venganza El colapso De la Unión Soviética Fue percibido Por esta división De la KGB Como una profunda Millación personal Y un tremendo Golpe a su ego En primer lugar Perdieron un imperio Que consideraban De su propiedad Y territorio Inalienable En segundo lugar No lograron Cumplir su tarea Clave Garantizar la seguridad De la URSS Lo que condujo A su colapso En tercer lugar El imperio Que habían formado Y dirigido Fue destruido Por sus adversarios Históricos Los servicios De inteligencia De Estados Unidos La destrucción De la Unión Soviética Y los éxitos De nuestros servicios Especiales Fueron percibidos Por la KGB Como una pérdida De honor Y dignidad Personales Esto se convirtió En un serio desafío Para ellos Su principal objetivo Es desestabilizar Y destruir La integridad De los Estados Unidos De América Como acto De retribución Por su pasada derrota No pretenden No pretenden Restaurar Su antiguo imperio Ni conquistar Nuevos territorios Sin embargo Su misión Actual es específica La destrucción De Estados Unidos Por cualquier Medio disponible Según nuestros datos El adversario No se limita En su elección De medios En esta operación En pos de su objetivo Están dispuestos A sacrificar No solo Las vidas De las personas Y figuras Políticas Sino también Sus antiguos Territorios Incluso Están dispuestos A arriesgarse A un conflicto Nuclear A gran escala Si se alinea Con su estrategia A largo plazo Debemos tener en cuenta Esta información En nuestra planificación Estratégica Y preparación Para la defensa De la seguridad Nacional Es importante Ser consciente De los perversos Métodos Psicofísicos Que utilizan Y comprender Que la batalla Principal Se libre En su conciencia También es crucial Mantener el compromiso De defender Sus derechos Y libertades Democráticas Al hacerlo Podemos garantizar Nuestra seguridad Colectiva Y triunfar Sobre esta Hidra De la KGB Sus ambiciones Se centran En mantener Su ventaja De incógnito Y la posibilidad De ganar A las agencias De inteligencia Estadunienses Una hazaña Que consideran Una insignia De honor Operan De forma encubierta Delante de las narices De los servicios De inteligencia Mundiales Al fin y al cabo Todo el mundo Está convencido De que sus estructuras No existen Pero esta fuerza En la sombra Oculta Sabotea Metódicamente Los planes De resolución De crisis Y los acuerdos Mutuos Colocando Sus piezas Políticas En el tablero De ajedrez De tal forma Que sus acciones Parecen ilógicas A primera vista Sin embargo La lógica Se vuelve Bastante clara Una vez Que se comprende Que una mano Invisible Está detrás Está detrás De sus acciones Y esto Ciertamente No implica Que los jefes De las naciones A pesar De sus declaraciones Aparentemente Ilógicas Sean agentes Reclutados Por esta división De la KGB Nuestra investigación Ha revelado Que los arquitectos De la conciencia Pueden implantar La imagen Destructiva Deseada En la mente De su objetivo A través De una cadena De cinco individuos El objetivo Percibe esta imagen Como su propio Pensamiento O como una idea Con un propósito Claramente definido Para acciones Posteriores Sin embargo En realidad Ejecutan tareas Estratégicas Esenciales Para la hidra De la KGB Esto explica Por qué incluso Los jefes De las naciones Pueden hacer Declaraciones Ilógicas Actuar en contra Del sentido común Y sembrar el caos Y ahora Imaginen Implantar Una imagen Destructiva En la mente De un líder De una potencia Nuclear Consideren Las ramificaciones Que esto tendría Para toda la humanidad Hoy en día La amenaza De una guerra Nuclear Es tan real Como la puesta Del sol Durante nuestro análisis Hemos establecido Que la KGB Se adhiere Al principio Más elevado Del arte militar Y derrotar Al enemigo Utilizando Sus propias fuerzas Esta Es una táctica Antigua Que ha estado En el corazón Del ascenso Y caída De imperios La formación Y desintegración De sistemas Políticos Y religiosos Y el control De las masas Y hoy Esta táctica Está dirigida Contra nosotros Contra América Y todo el mundo Democrático Utilizando técnicas Desarrolladas Por la KGB En sus laboratorios Psicofísicos Especializados Y basadas En el conocimiento De la arquitectura De la conciencia El enemigo Obliga Magistralmente A nuestros ciudadanos A actuar Según escenarios Preestablecidos Implantando En sus mentes Imágenes E ideas Manipuladoras Como especialista En inteligencia Y desinformación Puedo explicar Que los métodos Del enemigo Se basan En crear E implantar Imágenes Específicas En las mentes De las personas Que luego Se convierten En dominantes En su pensamiento Y comportamiento El enemigo Utiliza sus conocimientos Y experiencia Para influir En las masas A través de los medios De comunicación E internet Involucrando A periodistas Políticos Y líderes De opinión Bajo su control De este modo La KGB Moldea La opinión Pública Y las narrativas Políticas Incluso Sin contacto Directo Con las figuras Clave Manipulan Hábilmente El espacio Informativo Creando cadenas De influencia Que comienzan Con una persona Y se extienden Hasta conseguir El efecto deseado Una vez preparado El terreno Introducen Desencadenantes Que activan Las imágenes Y narrativas Necesarias En la mente De una persona Su objetivo Último Es cambiar La forma De pensar De la población Sustituyendo Las creencias Establecidas Por otras nuevas Que contribuyan A lograr Sus intereses Estratégicos Socavar Los cimientos De Estados Unidos Y del mundo Democrático En la siguiente sección De mi presentación Trataré en detalle Los aspectos operativos De nuestra investigación Se presentarán Métodos específicos Que el enemigo Ha utilizado Para alcanzar Sus objetivos Estratégicos La atención Se centrará En aquellos ejemplos Que podemos revelar Sin comprometer La seguridad nacional Comenzaré Con un ejemplo Sencillo E impactante Este ejemplo Les mostrará Lo cerca Que está El enemigo De lograr Su objetivo De destruir América Y el mundo Democrático Compatriotas Estadonienses Hoy me dirijo A ustedes No solo Como experto En inteligencia Sino como Conciudadano De esta gran Nación Quiero dirigirme Quiero dirigirme A todos Y cada uno De ustedes Independientemente De su afiliación Política Edad Sexo Raza U origen Social Me dirijo A todos Los que llaman A América Su país Y su hogar Con la mayor Sinceridad Les pido Que respondan A una sencilla Pregunta ¿Creen ustedes Que América Está en declive Hoy en día? Ahora Imagínense Plantear Esta misma Pregunta A una Estadounidense Hace 30 años ¿Cuál Habría sido Su reacción? Como alguien Que recuerda Vividamente Aquella época Permítanme Arrojar Algo de luz Sobre el tema A nadie Se le ocurriría Hablar de ello Con ustedes Porque En aquella época Esta cuestión Habría parecido Totalmente Absurda Todo ciudadano Estadounidense Era Ante todo Un patriota Que creía Firmemente Que Estados Unidos Era el mejor País de la Tierra Próspero Y destinado A un futuro Magnífico Hoy La cuestión Del declive De Estados Unidos No solo Es un tema De discusión Entre los Estadounidenses En el trabajo Con los amigos En la oficina Y en el seno De las familias Sino que también Suscita una respuesta Preocupante Se corre el riesgo De escuchar Un sí Rotundo Con demasiada Frecuencia Cuando se pregunta Este sí A la pregunta Sobre el declive De Estados Unidos Es el resultado Directo De la estrategia De la KGB Para erosionar Ideológicamente A nuestra nación Desde dentro Estamos asistiendo A un declive Catastrófico Del patriotismo El orgullo Por nuestro país Ha caído En picada Hasta mínimos Históricos Especialmente Entre las generaciones Más jóvenes Un porcentaje Significativo De estadounidenses Está perdiendo La fe En el mañana Rehuye A formar Una familia Es reacio A tener hijos Experimenta Una decadencia De los valores Espirituales Y morales Y carece Del deseo De participar En nuestra sociedad Los expertos En ciencias sociales Están alarmados Por el descenso De la confianza En sí mismos Observado En Estados Unidos En la última década Un fenómeno Típicamente asociado A un país Que ha sufrido Una devastadora Derrota En la guerra O una Catastrófica Crisis económica Sin embargo Los principales Indicadores económicos No muestran Signos de declive Estados Unidos Está prosperando Con la economía Más robusta Del mundo Un pif Creciente Niveles de inflación Estables Y El desempleo Más bajo De la historia Perplejos Estos expertos Se preguntan ¿Cuál es el origen De esta pérdida De fe en sí mismos Y en su país Entre los estadounidenses? Sin embargo Son ellos Quienes se hacen Esta pregunta Nosotros sabemos Perfectamente Que una guerra Psicológica Híbrida Contra Estados Unidos Está en pleno apogeo Y no ha parado Ni un segundo Desde la activación De la KGB En 1993 Sus brutales Métodos De superción Ideológica De nuestra sociedad Están trabajando Dentro de sus cabezas Ahora mismo Dirigidos Contra ustedes Y contra América Y aquí está la prueba Cuando dije Que no hay declive Económico Y que Estados Unidos Está prosperando Ustedes tuvieron Objeciones ¿Qué pasa Con los problemas De seguridad? El aumento Del precio De la vivienda Los problemas Con la atención Médica La deuda Las drogas Los tiroteos Etcétera En sus mentes Empezaron a enumerar Numerosas razones Por las que los estadounidenses Deberían estar Descontentos Con Estados Unidos Indignados Y decepcionados Y empezaron A justificar Esta pérdida De patriotismo ¿Me equivoco? Ustedes Empezaron a defender El estado De decadencia De Estados Unidos No me malinterpreten No estoy diciendo Que no haya que abordar Los problemas Enumerados Estoy hablando De otra cosa ¿Qué nos ha pasado A nosotros Los estadounidenses? ¿Qué ha pasado Con nuestra forma De pensar? ¿Cuándo y cómo Nos hemos convertido En defensores De la decadencia De Estados Unidos En lugar De su grandeza? Somos estadounidenses Somos herederos De una gran historia Llena de superación De retos Y victorias ¿Acaso El legado colectivo De nuestros antepasados No demuestra Ampliamente Que Estados Unidos Puede resolver Sus propios problemas? Nuestra nación Nuestros antepasados Trabajaron incansablemente Para desarrollar Nuestro país Ellos sabían Que formaban Parte de algo Más grande De algo grandioso La imagen De una américa Grande y fuerte Les dio fuerzas Para luchar Por sus derechos Y su libertad Cuando eso Parecía inalcanzable La imagen De una américa Grande y fuerte Les dio fuerzas Para construir allí Donde parecía imposible Construir nada La imagen De una américa Grande y fuerte Les dio una fuerza Para permanecer unidos En momentos En los que el enemigo Intentaba dividirlos Pero ¿Qué nos está haciendo Hoy el enemigo? Nuestro enemigo Intenta arrebatarnos La imagen De una américa Grande y fuerte Nuestro enemigo Está intentando Arrebatarnos La poderosa américa Que nuestros antepasados Construyeron Para nosotros Inspirados Por su brillante futuro Sus perspectivas Y su grandeza El enemigo Hoy Por el contrario Está tratando De sustituir Nuestra fuerte Y gloriosa américa Con una falsa Imagen de américa Como un estado Débil Tóxico Sin esperanza Y en desintegración Un estado Cuyos intereses No querrías defender En cuya vida No deseas participar En cuya tierra No querrías vivir Abrir un negocio O formar una familia Un estado Que no te importaría Perder Y que estarías dispuesto A disolver Con tus propias manos Y aquí está La victoria Del enemigo Que comienza En nuestras cabezas La desmoralización De la sociedad Estadounidense Y la sustitución De su base Ideológica fundamental La imagen De Estados Unidos Nuestros antepasados Lograron construir Una américa fuerte Porque la veían fuerte Pero ahora Cuando vemos A américa Como débil La hacemos débil Y contribuimos A su destrucción Y esto Solo puede beneficiar Al enemigo ¿Cómo se asegura La KGB De que la imagen De una américa débil Y sin futuro Aparezca en la mente De los estadounidenses? Utilizan métodos De guerra De la información Desarrollados Por estos arquitectos De la conciencia En laboratorios De ciencias Del comportamiento La aplicación De la estrategia De desmoralización Y destrucción Del enemigo Con sus propias manos De la KGB Comienza Imperceptiblemente En los medios De comunicación Bajo la influencia De los agentes De la KGB Aparecen cada vez Con más frecuencia Pensamientos Sobre el deterioro De la vida En el país La desunión De la nación La debilidad De nuestros líderes La pérdida de fuerza Del país Y la superioridad De estados extranjeros A menudo Estos mensajes Se insertan En un contexto neutro No político Ya que de este modo Pueden penetrar En tu conciencia Sin análisis crítico Inconscientemente Estás de acuerdo Con ellos Cambiando tus creencias Iniciales Y como resultado Empiezas a dudar Del país Del futuro Y de ti mismo Para asegurarse De que los pensamientos De decepción En Estados Unidos Se asienten Firmemente En la mente Los agentes De la KGB Introducen Deliberadamente Narrativas De declive No solo En los materiales De los periodistas Sino también En el lenguaje De las figuras Públicas Incluidos Los políticos Bajo la influencia De los agentes De la KGB El tono emocional De las noticias Se cambia Artificialmente A uno pesimista Los estudios Abiertos Muestran que Desde 2018 El tono De las noticias Económicas En Estados Unidos Se ha vuelto Más negativo A pesar De la estabilidad De los indicadores Económicos Y desde 2020 El estado De ánimo De las noticias Se ha vuelto Aún más sombrío Como resultado Hoy vemos Como los jóvenes El futuro De nuestra nación Pierden la fe En Estados Unidos Bajo la influencia De imágenes Distorsionadas Impuestas desde el exterior Están cayendo En la inacción El engaño La apatía Y lo que es peor En la drogadicción La falta de pensamiento crítico Les hace vulnerables A la manipulación psicológica Socavando los cimientos De nuestra sociedad democrática Nótese Que esta tendencia No se limita Solo a nuestro país Se está extendiendo Por todo el mundo occidental Donde los jóvenes Están perdiendo la fe En los valores Y principios democráticos Al igual que en Estados Unidos Quizás te preguntes Como aparecen Los agentes De la KGB En los medios De comunicación Estadounidenses Y mundiales Hoy hablaremos De ello en detalle Escucha la 93FM En tu dial 93 En frecuencia modulada Y online En www.lan93fm.com Pero por ahora Diré brevemente Que nuestra investigación Ha demostrado que Como parte de la estrategia global De la KGB Para socavar la democracia Uno de sus objetivos tácticos Es ampliar su red de agentes Dentro del ámbito global De los medios de comunicación De masas Esta tarea implica No solo reclutar periodistas Sino que también Requiere identificar Entre ellos A agentes potenciales Cuyas características Personales Sean compatibles Para el futuro KGB Es decir Periodistas maleales Codiciosos Susceptibles De extorsión Propensos Al soborno Y dispuestos A difundir mentiras La KGB Busca periodistas Guiados únicamente Por intereses egoístas Y no por intereses éticos Necesitan periodistas Indiferentes A la seguridad nacional Y al futuro A largo plazo De su país Les pregunto A todos ustedes ¿No ven ejemplos Vívidos De tal evidencia Manifestada En nuestras pantallas De televisión Todos los días En la América Contemporánea? La KGB Necesita periodistas Dispuestos A traicionar Los intereses De su estado Y que no se avergüen Ciencen de trabajar Para el enemigo Es con la ayuda De esos peores Representantes Del periodismo Como la KGB Hace avanzar Sus narrativas Destructivas En los medios De comunicación Globales Tanto política Como socialmente Dirigiendo a nuestra Sociedad democrática Hacia la autodestrucción Para identificar Discreta Pero eficazmente A tales individuos Deshonestos Y lo que es Más importante Fácilmente controlables Entre las filas De los medios De comunicación Mundiales La KGB Lleva a cabo Una serie De operaciones De información No estándar Que pueden durar Años A veces décadas Una de esas operaciones Que conocerán hoy En detalle Consiste en que La KGB Organiza campañas De desinformación De alto nivel Destinadas A desacreditar Deliberadamente A diversas organizaciones O personas El propósito El propósito De estas campañas De desinformación Orquestadas Por la KGB Es identificar A aquellos periodistas Dispuestos a crear Y difundir Calumnias Y mentiras Destruyendo Voluntariamente La reputación De las personas Aquellos dispuestos A violar La ética periodística Los derechos Y las libertades De los demás Oponiéndose así A la constitución De su país Y a la propia democracia El hecho De que la KGB Se vea obligada A invertir Mucho tiempo Y esfuerzo Para identificar Y reclutar A periodistas Adecuados Pone de manifiesto Que la mayoría De los representantes Del periodismo mundial Son, en efecto Personas honestas Y decentes Que velan Por la libertad Y la verdad Y no sucumben A los intentos De manipulación Los pocos periodistas Que sucumben Al soborno La mentira Y el engaño Constituyen El ejército Mediático Activo De la KGB Que se está Utilizando Actualmente Para socavar Los cimientos De la democracia Mundial Y lo que es Más aterrador Para destruir Estados Unidos Es fundamental Señalar Que la KGB Pasa desapercibido Como entidad En estas actividades Llevan a cabo Sus operaciones A través De terceros Los agentes Reclutados Descubren Nuevos prospectos De agentes Distribuyen Tareas Y directrices Informativas Y transmiten Las ideas Adecuadas A individuos Específicamente Receptivos A través De estas Acciones Dirigidas Recibimos Dosis Deliberadas De veneno En el espacio Informativo Contaminando Nuestras mentes Pensamientos Y esperanzas Implantan En nosotros La desesperanza Y la desilusión Sobre nuestro Propio país Las imágenes Elecciones Estadounidenses De noviembre Se llevarán A cabo Con una Interferencia Mínima De la KGB Sin embargo El siguiente Ciclo Electoral Estadounidense En 2028 Será una Historia Totalmente Diferente En este Momento Estoy seguro De que La KGB Estará En pleno Control Del mecanismo De influencia En las elecciones Nacionales De Estados Unidos Lo que Conducirá A una Posterior Guerra Civil En los Estados Unidos Desarrollada Sobre una División Política De Estados Unidos Orquestada Por la KGB Donde Los Estadounidenses Se matarán Unos a Otros Con Brutalidad Y Odio Sin Siquiera Sospechar Lo que Están Haciendo Por el Bien De la Victoria De la KGB ¿Les parece Irreal Este Escenario? Hace Más De Diez Años Los Habitantes De Rusia Y Ucrania Tenían Una Opinión Similar Sospecho También Creían Que Una Guerra Entre Sus Países Era Inimaginable Sin Embargo Ahora Está Ocurriendo En La Realidad Están Muriendo Cientos De Miles De Personas A Manos De Unos A Otros Pero ¿Quién Está Realmente Detrás De Este Conflicto? Aunque Todos Los Días Se Nos Hace Creer Que Una Sola Persona Vladimir Putin Es El Único Responsable De Todo Este Conflicto ¿Podemos Creer Sinceramente Que La KGB No Está Metida En Este Asunto? ¿Con Qué Propósito Sirve La Guerra En Ucrania Y Los Intereses De Quien Se Promueven? Al Final De Mi Intervención Comprenderán Las Respuestas A Estas Preguntas Les Sugiero Que Piensen Lo Siguiente A Vezes Una Simple Pelea En El Patio Delantero Se Ejecuta Simplemente Para Que Todo El Mundo Este Mirando Al Patio Delantero Con El Fin De Desviar Su Atención Del Padre De Familia Que Está Siendo Asesinado En El Dormitorio Trasero De La Casa Y Con Respecto A La Guerra Civil En América Que He Mencionado Anteriormente Esto Es Para Lo Que Ustedes Están Siendo Condicionados Ahora Mismo No Oyen Cada Día Más Sobre La Sucesión De Estados De La Unión Dentro De La Retórica De Nuestro Discurso Político Pronunciado Por Nuestro Periodista De Confianza La Pregunta Que Me Habitualmente Es Si Estoy Escuchando A Un Periodista O A Un Mensajero De Una Entidad Extranjera ¿No Es Razonable Creer Que Se Está Plantando Una Semilla En Ustedes Preparándolos Para Una Futura Cosecha Con Ciudadanos Estadounidenses Quiero Volver A Hacer Incapié En Que La Descendencia Contemporánea Del Comité Soviético Para La Seguridad Del Estado No Juega En Nombre De Rusia Ni De Ningún Otro País Por El Contrario Les Mueve Exclusivamente La Venganza Contra Estados Unidos Dicho Educadamente Quieren Venganza Sin Dejar Lugar A La Mediación Por Eso El Peligro Al Que Nos Enfrentamos Es Colosal Y Único Nos Enfrentamos A Un Enemigo Que No Lleva Uniforme Que No Reconoce Fronteras Y Que No Espera A Que El Congreso De Estados Unidos Proclame Una Declaración Formal De Guerra El Aparato Que Este Enemigo Emplea Contra América Ya Ha Penetrado Las Fronteras De Este País En Virtud De La Capacidad Del Enemigo De Implantar La Manipulación Fabricada Por Él En La Psique Pública Por Lo Tanto Su Conocimiento Y Habilidades De Pensamiento Crítico Deben Ser La Primera Línea De Defensa Al Fin Y Al Cabo La Base De Estados Unidos Son Ustedes Que Se Rigen Por Sus Pensamientos Y Creencias Personales Los Cimientos De América No Son Más Que Un Reflejo De La Indomable Creencia Positiva Que Albergamos En El Futuro De Este País El Enemigo Nos Está Robando Nuestra Creencia En El Futuro De América Y Emprende Agresivamente Una Campaña Centrada En Erosionar Nuestros Cimientos Democráticos Desde Mi Punto De Vista Es Irónico Darse Cuenta De Que Estados Unidos Está Siendo Atacado Con Éxito Por Una Ilusión Invisible Diseñada Por La KGB Soviética Recibida Voluntariamente A Través De La Televisión Y Las Plataformas De Medios Sociales Y Pregonada Rutinariamente Por Nuestros La Seguridad De Estados Unidos Les Insto A Que Vean Este Video Entero Hasta El Final Es Nuestra Responsabilidad Colectiva Contrarrestar La Influencia Manipuladora Impuesta Sobre El Público Estadounidense Por La KGB Los Ciudadanos Estadounidenses Se Están Volviendo Contra Su Propio País En Virtud De La Campaña De Información Engañosa Creada Administrada E Impuesta Sobre Los Estados Unidos Por Su Reconocido Adversario La KGB Solo Conociendo Y Reconociendo Esto Por Si Mismo Se Puede Entonces Tener La Oportunidad De Reparar El Daño Ya Realizado Al Principio De Nuestra Investigación Nuestro Equipo Decidió Que Lo Mejor Era Dedicar Nuestras Energías Y Recursos A La Ingeniería Inversa De La Metodología Empleada Por La KGB En Sus Continuos Esfuerzos Por Reclutar Agentes Extranjeros Dentro De Las Estructuras De Los Medios De Comunicación Desde Esta Postura Aislada Emprendimos Una Observación Y Examen Selectivos Durante Diez Años De Las Prácticas Y Protocolos Adoptados Por La KGB Con Este Mismo Fin Y Para Proporcionarles Un Poco Más De Información Sobre Mis Antecedentes En La Antigua URSS Les Daré Algunos Detalles Siendo Un Joven Profesional Fui Seleccionado Como Uno De Los Pocos Profesionales Jurídicos Y Financieros Del Comic Con Formalmente Autorizados Por El Departamento De Estado De Estados Unidos Y El Banco De Comercio Exterior De La URSS También Conocida Como Ministerio De Finanzas De Rusia Para Llevar A Cabo Transacciones Comerciales Internacionales Conjuntas Soviética Dada La Importancia De Este Nombramiento Profesional Sería Razonable Suponer Que Tenía Libre Acceso A Los Pasillos Más Poderosos Del Soviet Supremo Mientras Disfrutaba De Un Extraordinario Grado De Libertad Para Viajar Dentro De La Antigua Unión Soviética Me Afilié A Un Grupo Cerrado De Científicos Dedicados A Una Investigación Bastante Sofisticada Sobre El Cambio Climático Centrada En El Impacto Del Cambio Climático Sobre La Tierra En Busca De Una Solución Viable Y Añadiría Esta misma Afiliación Se Produjo Antes De Que Estados Unidos Conociera El Acuciente Problema Del Cambio Climático Y Esta Afiliación Se Desarrolló A Lo Largo De Los Años Siguientes El Enfoque A Gran Escala Y Único De La Investigación Llevada A Cabo Por Este Grupo De Científicos Requirió Una Amplia Recopilación Y Análisis De Datos Y Voluntarios De Varios Países De Todo El Mundo Prestaron Una Ayuda Inestimable A Este Empeño 93.0 93.0 FM 93.0 El Movimiento Público Internacional ALATRA Del que hablaremos más adelante Surgió posteriormente gracias a estos voluntarios Estos voluntarios llevaron a cabo meticulosas investigaciones Y analizaron datos sobre el clima y la geodinámica del planeta Desde las menciones antiguas hasta la actualidad A pesar de todo desde principios de 2014 empecé a oír rumores de que los voluntarios Implicados en la comunidad climática estaban siendo objeto de campañas públicas De desprestigio y aquí es donde empieza la historia Como ya se ha indicado anteriormente Albergo un interés personal y profesional en las actividades impulsadas por la comunidad De inteligencia Y debido a mi gran interés Junto con mi implicación tanto con la antigua Unión Soviética Como con la emergente Federación Rusa Nuestro equipo comenzó discretamente el estudio de las actividades de desinformación De la KGB Dirigidos tanto a ciudadanos rusos como extranjeros En consecuencia, la campaña de difamación que acabo de mencionar Acaparó toda nuestra atención Dicho esto Antes de entrar en la descripción detallada de los métodos destructivos de la KGB Y los detalles de su operación para desacreditar a la organización mencionada, ALATRA Me gustaría explicar qué es esta organización y en qué circunstancias llegué a conocerla Ya que estos detalles juegan un papel importante en la comprensión de todo el panorama Así pues, ALATRA es un movimiento de voluntarios que nació de la profunda preocupación de la gente Por la amenaza global del cambio climático Los participantes del movimiento operan en 180 países de todo el mundo Cumpliendo plenamente el derecho internacional y la legislación de los países en los que están presentes A través de sus proyectos de investigación socialmente significativos Los voluntarios de ALATRA han hecho y siguen haciendo contribuciones sustanciales A la consecución de los objetivos clave de las Naciones Unidas Encaminados a crear un futuro sostenible para toda la humanidad Mediante un meticuloso escrutinio llevado a cabo por las autoridades competentes Se ha establecido que ALATRA nunca ha tenido ni tiene apoyo financiero alguno de agencias gubernamentales Organizaciones comerciales u otras partes interesadas Los voluntarios de este movimiento actúan de forma totalmente independiente Dentro del marco de la ley, observando todas las normas y principios legales aplicables En la realidad actual, las actividades de los voluntarios de ALATRA Constituyen un brillante ejemplo de auténtica cooperación democrática Y de encarnación de la responsabilidad cívica Así pues, volvamos a la historia del comienzo de mi cooperación con esta organización En 2014, nuestra comunidad de inteligencia se percató de que había iniciado una campaña mediática de difamación Organizada contra el movimiento ALATRA E inicialmente se desarrolló a través de portales de medios religiosos Y luego se trasladó al ámbito de los medios seculares Este enfoque nos resultaba familiar Habiendo observado las actividades de la KGB desde 1993 Sabíamos que una de sus tácticas para expandir sus influencias Era la difamación pública de organizaciones y personas Para identificar a sus agentes potenciales en los medios de comunicación Y los círculos políticos mundiales En este caso, la KGB recurrió a otro pretexto informativo para el descrédito público La persecución de disidentes por parte de la organización religiosa dominante Sin duda, éramos conscientes de que la KGB Utilizaba históricamente organizaciones religiosas y sus estructuras Asociadas para poner en práctica sus planes Sin embargo, era necesario determinar exactamente Cómo son explotadas para expandir la red de agentes de la KGB Cómo se produce el reclutamiento de nuevos agentes en este proceso Y cómo se promueven las narrativas necesarias para la KGB En el espacio mediático global a través de su participación Por lo tanto, para entender quién y qué está detrás de la difamación y persecución de Alatra Por parte de las organizaciones religiosas Empezamos a rastrear meticulosamente este proceso Debo señalar que nuestro equipo no interfirió en los asuntos de Alatra Sino que se limitó a seguir de cerca la persecución de esta organización Viendo en ella una clave para desentrañar el misterio Sin embargo, entre 2015 y 2016 Cuando la organización defendió con éxito sus derechos en los tribunales Quedó claro que sus continuos esfuerzos de defensa Podrían detener la persecución en su contra Entonces, nuestros adversarios de la KGB cambiarían de objetivo Eso puso en peligro la capacidad de estudiar a fondo El método de formación de su red de influencia Así que sugerimos a los voluntarios que no se resistieran a la persecución Para permitir que los acontecimientos se desarrollaran de forma natural Y revelaran los mecanismos ocultos de las actividades de la KGB Esta sugerencia fue transmitida a través de conocidos mutuos y fue aceptada Preveíamos que la vulnerabilidad de la organización Haría que el enemigo se relajara y perdiera la vigilancia Y nuestro plan funcionó La falta de consecuencias y de impunidad Llevó a los agentes de la KGB a cometer errores Y pudimos desenmascarar sus métodos de actuación Debo admitir que Cuando propusimos que los voluntarios no se resistieran También dimos nuestra palabra de garantizar su seguridad Y yo personalmente respondí por ello Sin embargo, lamentablemente Solo podíamos garantizar esa seguridad dentro de estados democráticos En países con un orden social diferente Los voluntarios, a pesar de todos los esfuerzos Se enfrentaron no solo a humillaciones morales Sino también a persecuciones físicas y amenazas Esta carga de responsabilidad recae sobre mí Y así lo reconozco ante ustedes Hoy asumo una nueva responsabilidad en nombre de la organización Movimiento Internacional Social Alatra Alatra es una entidad sin ánimos de lucro 501 C3 Debidamente registrada en Estados Unidos Está registrada en el estado de Georgia, Estados Unidos Específicamente Reconociendo que los voluntarios de Alatra Tanto en nuestro país como en el extranjero Son actualmente perseguidos en todo el mundo De un brazo clandestino de la antigua KGB soviética A partir de ahora Yo personalmente actuaré como representante oficial de Alatra En todos los asuntos relacionados con los Estados Unidos Y todos y cada uno de los gobiernos extranjeros Con este fin, una solicitud correspondiente de registro de agentes extranjeros Se presentará ante la Unidad de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos Antes de finales de abril de 2024 En consonancia con el mismo esfuerzo La organización Alatra también estará representada en el Capitol Hill Y en la Comunidad Europea por mi persona Que actuará como su lobista federal registrado o designado Dado que estoy bien informado de la difícil situación de Alatra En la que se encuentra debido a las acciones destructivas de la KGB Ya he alentado a la dirección de Alatra A dar a conocer la situación al secretario de Estados de los Estados Unidos Anthony J. Blinken Además del fiscal general de los Estados Unidos Merrick Garland Alentando a una investigación de los abusos impuestos a los participantes de Alatra Y he sido debidamente informado por Alatra De que dicho contacto se ha iniciado formalmente En el futuro también continuaré mis actividades como portavoz oficial del Movimiento Internacional Social Alatra Es un honor especial para mí defender a Alatra y a sus voluntarios Porque gracias a la paciencia y perseverancia de estas personas Que han soportado el descrédito público, la persecución y el acoso durante 10 años Hemos podido descubrir esquemas específicos de las operaciones encubiertas de la KGB Para ampliar su red de agentes Este es el primer caso en el que hemos tenido la oportunidad de obtener no solo una visión fragmentaria Si no exhaustiva de los métodos tácticos empleados por la KGB Lo que nos permite ahora desarrollar una línea de contraacción eficaz contra ellos Los descubrimientos realizados gracias a Alatra Han sido una contribución fundamental para proteger a la sociedad democrática De la influencia de la estructura destructiva de la KGB Y contrarrestar la venganza de esta fuerza secreta en la sombra Quiero mencionar que, a pesar de nuestra prolongada observación y estudio del caso de persecución contra Alatra Evitamos intencionalmente el contacto directo con los voluntarios hasta un momento crítico Ponerse en contacto con ellos era una necesidad inminente Ya que la tensión geopolítica en la sociedad presagiaba el comienzo de una nueva fase de su persecución Además, comprendimos que tarde o temprano tendríamos que llamar la atención de la opinión pública Sobre la operación de la KGB que habíamos descubierto Y a mí se me encomendó cumplir ese papel Por ello, no fue hasta el 15 de noviembre de 2022 en el Capitol Hill En medio de los bulliciosos debates de una conferencia internacional Cuando me acerqué a los representantes estadounidenses de Alatra para establecer contacto Fue mi primer encuentro personal con representantes del movimiento A lo largo de posteriores interacciones, me convencí de que son personas honestas y decentes Su principal objetivo es abordar la crisis climática fundamental a la que se enfrenta la Tierra hoy en día Cuando iniciamos nuestra interacción social, participé activamente de forma intencionada en sus actividades públicas Incluidos foros y conferencias internacionales Según nuestro plan, me convertí en la única cara pública de nuestra comunidad de inteligencia Y declaré mi posición abierta y mi conexión con Alatra Decidimos crear una plataforma mediática independiente que sirviera de espacio de lanzamiento específicamente para mi discurso de hoy Previamente realicé una serie de alocuciones en video de gran repercusión para atraer la atención pública hacia esta plataforma Afirmo la seriedad de todas las declaraciones que he hecho anteriormente y asumo la responsabilidad de cada palabra que he pronunciado Sin embargo, el discurso de hoy es el principal objetivo y motivo del lanzamiento de esta plataforma Habíamos planeado informarles y hacer esta declaración ya en otoño de 2023 Sin embargo, nos abstuvimos de hacerlo debido a las entonces próximas elecciones presidenciales en Rusia Simplemente no queríamos que nuestra declaración se percibiera como una injerencia en las elecciones Ni queríamos influir en la elección consciente de los ciudadanos rusos A diferencia de la HIDRA de la KGB, seguimos siendo civilizados incluso en tiempos de guerra Elegimos este formato para transmitir mi mensaje por varias razones En primer lugar, comprendemos perfectamente que los agentes de la KGB han penetrado en distintos niveles de los medios de comunicación Y tienen a varios políticos bajo su influencia Por lo tanto, decidimos que la declaración debía hacerse a través de un canal independiente Donde pudiéramos regular nuestro propio discurso Sin ser molestados por ninguna de las partes o agencias al tanto del asunto en cuestión 93.0 93.0 FM Noventa y tres punto cero Escucha la continuación del discurso en el programa siguiente Noventa y tres punto cero FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro De lunes a viernes, de nueve a diez de la noche A través de la 93.0 De su frecuencia modulada en cadena Noventa y tres punto cero Noventa y tres punto cero De su frecuencia modulada en cadena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la 93.0 FM 93.0 FM 93.0 FM 93.0 FM 93.0 FM